¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Yo creo que podemos entrar sin pedir permiso ni nada, ¿no? Pero no tendríamos que ir a una suite. Pero solo queremos mirar el hotel. Es que todavía no hemos visto el hotel nuevo de Plata Novilla. ¡Ah, vale! A mí me han dicho que se puede mirar pero no tocar. ¡Claro! Entonces podemos ir a ver cómo es el hotel por dentro y ya está. Es que no tenemos dinero. ¡Eso es una serie de Disney! ¡Yo me acuerdo! ¡La vi una vez en el ordenador! No sé de qué voy a hablar. No lo sabes. Es como Hotel Dush Hotel Saki Kodi o algo así. Yo sé que los hoteles son como el cielo. ¿Por qué? Porque tienen muchas estrellas. Ah, es verdad. Este no sé cuántas estrellas tiene. ¡Hoy va! Si tienen como obras aquí en la entrada, se las habrá roto. No van a poder entrar porque están en obras. Están en obras en el hotel. Pero la otra puerta sí está abierta. O a lo mejor están obreros viviendo dentro del hotel. ¡Oh! ¿Habrán alquilado todas las habitaciones los obreros? Y el hotel es obrero será un obrel. ¿Obrel? ¿Tiene sentido? Pues vamos a ir por el otro lado, ¿no? Porque por aquí no se puede pasar. ¡Pepa! ¿Pepa? ¿Pepa? ¡Señora! ¡Que tiene un agujero aquí! ¡Señora! Pero... ¡Ah, que estáis en obra! ¿Y por qué no lo señalizáis? ¡Ahora se me ha perdido mi amiga! ¡Pepa! ¿Pepa? ¡Pepa, así no se ve nada! ¡Pepa, estás ahí! ¡Pepa! ¡Pepa! ¿Estás bien? Pensé que el video hubieras desaparecido. ¡Hola, Rey! ¡Qué rara estás! Pero... ¿Este es el hotel? ¡Pepa, lo que estoy a por el hotel de Plaza Navilla! Pero este hotel está muy diferente. A ver... No me puedo acercar mucho a esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Huele como a bacon. No lo toques, Peppa. Pero qué hotel más raro y da un poquito de miedo, ¿no? ¡Ay, no, no! Aquí no ordenan ni las maletas. No, está todo tirado. ¿Por qué te pasaste? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Hola, sí! Bienvenida al hotel... ¡Cerdas, dígame! ¡Es tu hotel, Peppa! ¡Ay, ya no funciona! ¡Es mi hotel! ¡No siento! ¡No hay habitaciones hasta luego! ¡Pensé! ¡Ahí hay una... ¡Mira! ¡Ahí hay una llave! ¡Esta llave es mía! ¡Ahora es mía! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eh! ¡Alto que hay una cabeta! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡No hay nada interesante! ¡Vale! ¡Hay un papel y un lápiz! ¡Pues vamos para adentro entonces a ver el hotel! Creo que aquí está en el alinten mucho. No, la verdad es que no. ¡Hola! ¿Esto qué es? ¡Me he escondido dentro del armario! ¡Papá! ¡Salgo del armario! ¡Me he escondido dentro del armario! A ver, puértalo. Aquí está. A ver. ¡Esta es nuestra habitación! Pero si esto no son habitaciones, son el pasillo del hotel. Ah, que aquí pone 0002. Esta pintura se titula Teori. ¿Ah? No sé, son como puertas. ¡Qué he escondido! ¡Tres! ¡Vale! ¡Aquí hay habitaciones! En este hotel hay muchos armarios. Sí, la verdad es que sí. Podemos abrir, conseguir monedas. ¡Ah! ¡Ah, encima! ¡Ganamos dinero! ¡Mmm! Pero mira, es como raro. Todo igual. ¡Cómo va a abrir esta habitación! ¿Ha parpadeado la luz? ¡Mira una máquina de escribir! ¡Una máquina de escribir! ¡Hay una máquina de escribir! Oye, me está dando un poco de miedo este sitio. ¡Ay, te puedes esconder debajo de la cama! ¿Ah, sí? A ver. ¡Esto es muy divertido! ¡Es verdad! ¡Es un cable! ¡Ay, me ha asustado de Peppa! ¡Hola! ¡Me está dando un poco de miedo este sitio! Oye, ¿por qué el hotel está vacío? ¡Está vacío! ¡No hay nadie! ¡Va, Peppa! ¡Estoy haciendo unas moneditas! No sé, pero hay que buscar una llave para poder abrir el 4. Vale. ¡Abre la cabeta a ver si encuentras la llave! ¡Estoy haciendo unas moneditas! ¡Nada! ¡Las que dejo abiertas no tienen la llave, ¿vale? ¡Aquí hay una llave! ¡Aquí hay una llave! ¡No hay una llave! ¡No hay una llave! ¡No, ya he mirado dos nada más! ¡¿Dónde está la llave?! ¡Necesitamos la llave para 4! ¡¿Dónde está la llave?! ¡No! ¿A poco? ¿A poco está en alguna pared colocada? ¿Tú crees? ¿En una pared? ¡Mira, y hay una cosa azul que hay ahí! ¡Peppa! ¡He encontrado la llave! ¡Había como una luz azul! ¿La ves tú, la luz azul? ¡Qué cosa más extraña! ¿Habrá fantasmas? No, no creo. En los hoteles no hay fantasmas. En los hoteles no hay fantasmas. ¿Tú crees? Vale. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡No hay nadie! ¡Está cerrado! ¡Pues hay que ir por aquí! ¿Sí? ¿Qué cosa más rara? A ver. ¿Estás con un sótano? ¡Hola! ¡El sótano es muy grande! ¡Es enorme! ¡Hola! ¿Hay alguien? A ver. Vamos por aquí, a ver. Aquí. ¡Abrala, abrala! Ahí está. ¿Y ahora qué hacemos aquí? ¡No quiero ir a nada! ¡Nos engañaron! ¡Hemos sido engañados! A ver. Seguro que no había nada ahí. Es raro. A ver. ¿Ves? ¿Estás ahí? ¡Ah, mira! ¡Le he dado una palanca, Peppa! ¿Y qué hay con la palanca? ¿Abrirá la de arriba? ¡Sí! ¡Se abrió! ¡Ah, qué bien! ¡Está lloviendo afuera, Peppa! ¡Dime! Oye, este hotel es un poco extraño. Sí, sí. No estoy entendiendo nada, la verdad. ¡Está lloviendo mucho! ¡Hay una lluvia torrencial! A ver, siete. ¡Siete! ¡Aquí no hay nada! ¡Ocho! Vale. En este hotel solo hay puertas y armarios. Ajá. ¡Nueve! ¡Diez! ¡Pepa, sígueme! ¡Tengo miedo! ¡Pasí, por qué en este hotel no tienen ventanas! ¡Once! ¡Tengo miedo! ¡A este me recuerda a la de antes! ¡Doce! ¡Se parecen todas un montón! ¡Trece! ¿Qué pasa aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Catorce! ¡Qué cosa más extraña, Peppa! ¡Eh! ¡Ha parpadeado algo! ¡Escóndete! ¡Ha parpadeado algo! ¿Estoy viendo ahí unos ojos? ¡Pepa, cuidado! ¡Escóndete! ¡No me voy a esconder! ¡En los armarios, Peppa! ¡Peppa! ¿Qué ha sido esto? ¡Aguau, aguau! ¡Aguau! ¡Ha pasado algo! ¡Ha pasado algo! ¡No veo nada, Peppa! ¿Dónde estás, Peppa? ¡Estoy escondido dentro de un armario! ¡Peppa, no veo nada! ¡Me está parpadeando, Peppa! ¡Sal del armario! Creo que nos hace daño si tengo mucho rato en el armario ¡Peppa, literalmente no veo nada! ¡Peppa! ¡Yo no veo nada, Peppa! ¡¿Qué hacemos, Peppa?! ¡No sé dónde ir! ¡Hola, Peppa! ¿Dónde estás? ¡Aquí, hola! ¿Qué? ¡No soy yo! Hay que buscar una puerta ¿Esta qué puerta es? ¿La 15? ¿Era por la 15? ¡No! ¡¿Qué pasó?! ¡No! ¡Hay una, Peppa! ¡No! ¡No me pasa! ¿Qué es eso, Peppa? ¡No me está! ¡No me está! ¡Hay una, Peppa! ¡Qué es eso, Peppa! ¡Hay una, Peppa! ¡Pepa! ¡Sí, que no lo haces, Peppa! ¡No me está! ¡Sí, Peppa! ¡No me está haciendo la cosa muy rara! ¿Dónde estás, Bluey? ¡Sí, que no lo haces! ¡Ya sé qué! ¡Ay, Peppa! ¡Qué asustado! ¡Qué asustado! ¡Qué asustado! ¡Pepa! ¡Qué mierda! ¡Creo que esto está maldito! ¡Vale! ¡Apa! ¡Así se me sale la botifarra! ¡Pepa! ¿Y cómo? ¡Hemos visto a tres monstruos! ¡Uno que corría mucho y teníamos que esconder! ¡Otro que tenía muchos ojitos! ¡Y uno que hizo! ¡Y cuando me giré estaba detrás! ¡Eso! ¡Qué viejo! ¡Ay! ¡Hay dos puertas! ¡Esa no! ¡Esta! ¡Vale! ¡18! ¡Acuérdate que si parpadean las luces no tenemos que esconder! ¡Vale! ¡Si parpadean se lo pierde! ¡Y si estamos mucho rato escondidos dentro de ese sitio pasan cosas feas! ¡21! ¡Ay! ¡Ayúdame a mí, Peppa! ¡Ayúdame a mí! ¿Cómo pasamos? ¡Ayúdame a mí! ¡Tengo miedo, Peppa! ¡A ver! ¿Aquí hay algo? ¡Aquí no hay nada, Peppa! ¡Ah, vale, por ahí! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Peppa! ¡Estoy nerviosa! ¡Peppa! ¡Vente por aquí! ¡Tengo miedo, Peppa! ¡Eso está un poco oscuro! ¡Pepa, Peppa! ¡Rapu, cómese aquí! ¡Vente! ¡En el mío, el mismo que yo no! ¡Vale, Peppa! ¡Cómese! ¡Peppa! ¿Te atrapó? ¿Peppa? ¿Peppa te atrapó? ¿Peppa? ¿Dónde está? ¿Peppa? ¿Peppa o no? ¡Ha atrapado a Peppa! ¿Para yo qué voy a hacer? ¿Por aquí? ¡Ese bicho ha atrapado a Peppa! Ahora tengo que buscar una llave ¿Vale? ¿La llave seguro que está por aquí? ¡No, la llave no está por aquí! ¡Ah, mírala aquí! ¡Oh, no! Ahora tengo miedo que aparezca un bicho por ahí ¡Vale, 23! ¡Oh, 27! ¿Qué? ¡No! ¡Peppa! ¿Pero cómo? ¡Peppa! No veo nada ¡Peppa! Me has parecido escuchar pero eras tú o no Tengo miedo ¡Peppa! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vale, 27! No veo nada Yo aquí no entro Yo aquí me quedo ¡Adiós! Mundo cruel Yo no quiero saber nada Si no está Peppa me siento con mucho miedo y muy insegura Me voy a quedar en este armario hasta el lo siempre jamás es de lo jamás No quiero saber nada Si no está Peppa conmigo ¿Qué está pasando? ¿Qué sitio más raro es este? ¡No, Peppa! Me ha echado del armario No entiendo nada ¡Que alguien nos saque de aquí! ¡Este hotel no es divertido!